Buenos días, pues pasamos ahora al segundo bloque de comunicaciones de este congreso. En primer lugar vamos a tener a Alicia Cárdenas Cordón, ella es graduada en Derecho y ADE, doctoranda contratada en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Y el tema muy interesante que va a tratar es la discriminación por razón de sexo, un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias y adelante. Hola, buenos días a todos y a todos. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Vale, estupendo. Bueno, rápidamente en primer lugar sumarme a los agradecimientos de estas dos jornadas a la Fundación Mayner por permitirnos tener espacios para compartir y reflexionar en los tiempos que están cayendo. El trabajo que yo presento en esta comunicación se titula La discriminación por razón de sexo, un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y es un trabajo que se enmarca en el segundo año de tesis doctoral que acabo de comenzar, una tesis que lleva por título La interpretación judicial del principio de igualdad de género propuesta para una revisión feminista de la cultura jurídica. Es un trabajo que evidentemente no ha concluido, entonces mi intención es poder compartir con todas vosotras los planteamientos y algunas de las reflexiones que por el momento vengo desarrollando. Para realizar este trabajo he partido de la constatación que se ha puesto en evidencia en la sesión anterior por parte de los ponentes, de que a pesar de los cambios legislativos que se han impulsado en materia de igualdad de género a nivel internacional, estatal e incluso autonómico, la situación de desigualdad estructural de las mujeres sigue siendo una realidad. Así lo han puesto de manifiesto los movimientos feministas a lo largo y ancho del planeta y en estos movimientos son consistentes las propuestas que invitan a realizar transformaciones dentro de los sistemas constitucionales. Sobre estas transformaciones, sobre el análisis de los sistemas constitucionales y la igualdad, han venido realizando diversas propuestas a los feminismos jurídicos. propuestas dirigidas al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y nosotros en este trabajo nos queremos centrar en el papel del Poder Judicial. ¿Por qué ponemos el foco aquí? Básicamente por la concepción de que muchas veces creemos que la creación del derecho finaliza con la promulgación de una norma o de una ley, pero realmente falta un elemento importante y fundamental y es la aplicación por parte de los operadores jurídicos, la aplicación por parte de los jueces y las juezas del derecho de esa norma general al caso concreto. Y esa labor que se realiza mediante la función jurisdiccional resulta fundamental. Una de las propuestas que los feminismos jurídicos dirigen hacia el Poder Judicial es la de la incorporación de la perspectiva de género, perspectiva feminista. Hay un debate ahí abierto, pero bueno, nos centramos en perspectiva de género dentro del ámbito de la función jurisdiccional. ¿Y qué tenemos que entender o qué se entiende por perspectiva de género? Siguiendo la definición aportada por Gloria Poyato y Mata, que es magistrada de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, debemos entender por perspectiva de género aquella metodología de impartición de justicia equitativa y contextualizada, conforme al principio pro persona, un principio que opera en el ámbito de los derechos humanos y que tiene dos finalidades. Por un lado, franquear los prejuicios en la toma de decisiones judiciales, es decir, los prejuicios que tiene el operador jurídico, el juez, y por otro lado, visibilizar las simetrías de género, que como han comentado los ponentes anteriormente, es evidente que todavía imperan en el derecho. Más allá de lo que se dice, o de quienes han considerado que la perspectiva de género es una cuestión optativa o que depende de la voluntad del juzgador, realmente la perspectiva de género es una obligación, es un mandato que viene dirigido a los poderes públicos, en este caso al Poder Judicial, no solo por la normativa internacional, sino que encontramos también sustento dentro del texto constitucional español. Y en este sentido sí queríamos poner el foco ahora en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha insistido en varias ocasiones a lo largo de su jurisprudencia en el papel que él juega a la hora de adecuar la Constitución española a las exigencias de la sociedad actual. Por eso vamos a desencarnar ahora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evidentemente no podemos detenernos en ella, pero sí a lo largo del trabajo estamos analizando pronunciamiento del Tribunal Constitucional en materia de discriminación por razón del sexo desde el origen hasta la actualidad. Y entre otros elementos vemos que destacan por parte del Tribunal tres conceptos claves. Por un lado, la discriminación directa por razón del sexo, por otro, la discriminación indirecta por razón del sexo y por último, las acciones positivas. Sin ánimo de extendernos mucho, el Tribunal Constitucional ha entendido por discriminación directa aquel trato perjudicial que se da tanto en la redacción de una norma como en su interpretación y ejecución y que está fundamentada de manera directa en el sexo. Es común y abunda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación, por ejemplo, a despidos de mujeres trabajadoras que estaban embarazadas. Por otro lado, la discriminación indirecta por razón del sexo, el Tribunal Constitucional ha sistematizado los requisitos que se tienen que dar para que concurra esta discriminación. Por un lado, que exista una norma o una interpretación y aplicación de la norma que produzca efectos desfavorables para un grupo formado de manera mayoritaria por mujeres, aunque no exclusivamente por ellas. Y por otro lado, segundo elemento que tiene que concurrir, que los poderes públicos no puedan probar que esa norma responde a una política social que se basa en criterios de objetividad y que está justificada. Importante destacar aquí que el Tribunal Constitucional ha insistido mucho en el papel de la estadística a la hora de analizar las discriminaciones indirectas, llegando a concluir la necesidad de que estas estadísticas sean incorporadas en el análisis de los magistrados, ya sea de oficio o por parte de los recurrentes. Y por último, acciones positivas, que son aquellas medidas que, aunque formalmente resultan discriminatorias por tener el elemento del sexo como el objeto que justifica una diferencia en la norma, esa norma está encaminada a superar o corregir situaciones de desigualdad material. Importante aquí el Tribunal Constitucional también ha insistido diferenciar las acciones positivas de las acciones que son paternalistas o falsamente protectoras, que son aquellas que, amparadas bajo la finalidad de proteger a la mujer, en realidad ayudan a consolidar su situación de desigualdad estructural. Por último, para concluir, quería destacar algunas notas finales o algunas reflexiones que hemos visto a lo largo de este trabajo. Por un lado, quizás fuese de esperar, es que la jurisprudencia constitucional en materia de discriminación por razón de sexo no es progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que es común observar pronunciamientos del Tribunal Constitucional posteriores que contradicen o que cambian su criterio con relación a doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional de manera previa y que avanzaban de una manera más clara y más contundente hacia la igualdad de género. Por otro lado, hemos observado que realmente en el seno del Tribunal Constitucional existe una verdadera ausencia de la perspectiva de género. En dos planos, por un lado, desde la perspectiva formal que comentábamos también en la anterior ponencia, simplemente destacar el hecho de que solo dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional son mujeres, ¿vale? Eso es relevante, pero, por otro lado, porque los magistrados suelen realizar un análisis muy, muy teórico de los casos jurídicos que les llegan, no están acostumbrados a incorporar las herramientas de la estadística u otras herramientas que sirven para apreciar discriminaciones por razón de sexo y, por supuesto, la referencia al derecho internacional de los derechos humanos brilla prácticamente por su ausencia. Sí queríamos destacar como contracara de este elemento el papel de los votos particulares normalmente de las magistradas porque en estos votos particulares sí que es mucho más común encontrar pronunciamientos, análisis de los casos jurídicos donde se incorpora la perspectiva de género y una reflexión muy importante, ¿no? Y es que vemos cómo la sociedad puede ser transformada a partir de estos pronunciamientos, ¿no? Porque cuando vemos que una magistrada incorpora la perspectiva de género normalmente la conclusión jurídica a la que se llega es radicalmente distinta a la del pleno, ¿no? Una conclusión que, bueno, pues persigue de una manera más clara y más contundente la igualdad de género. Bueno, no me quiero extender más, no sé si me he pasado ya de los minutos que tenía asignados y simplemente, bueno, agradecer, si tenemos ocasión ahora en las preguntas, pues podemos analizar alguna de las sentencias, ¿vale? No quería extenderme más y sí que invitaros, bueno, a que visitéis un proyecto de investigación en el que nos encontramos varias investigadoras de la Universidad de Córdoba y de Valencia en el que estamos analizando la interpretación, la creación del derecho desde la perspectiva de género. Tenéis ahí la página web y, bueno, invitaros también a que veáis el seminario que está colgado en el que estuvimos trabajando en cómo incorporar la perspectiva de género en la función jurisdiccional con seis ponentes de lujo, seis magistradas de la Asociación de Mujeres Juezas de España que nos dieron su visión práctica y con eso estaría todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alicia. No te has pasado de tiempo, sino que hemos ahorrado un par de minutos con lo cual, genial, porque como habíamos empezado más tarde, así que lo agradecemos. Gracias también por esa referencia que nos has invitado a visitar del seminario y, si os parece, ya damos paso a la siguiente ponencia que va a ser sobre discriminación en el acceso a la justicia de la población migrante, reflexiones a la luz del Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular. Esta vez viene de la mano de Adán Carrizo González Castell. Él es profesor contratado, doctor de Derecho Procesal, subdirector del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal. de la Universidad de Salamanca. Adelante, profesor Carrizo. Bien, muchas gracias, Cristina, en primer lugar y como no podía ser de otra manera, mientras que aprovecho para compartir la pantalla de la presentación, pues felicitar y darle, agradecer y darle enhorabuena a la Fundación a la Fundación Mainel y a los directores académicos de este congreso, especialmente a la doctora Ángeles Solares, que es la que nos ha venido acompañando durante estos días, por la realización de un congreso tan interesante, pero sobre todo tan necesario para que podamos debatir y discutir sobre cuestiones realmente importantes. La ponencia o la comunicación que presento a este congreso se titula Discriminación y el acceso a la justicia de la población migrante, reflexiones a la luz del pacto para una migración ordenada, segura y regular y, bueno, viene formando parte de una de mis principales líneas de investigación que es el acceso a la justicia, la lucha por la igualdad y contra la violencia de género y forma parte también de un proyecto de investigación que se denomina Diagnóstico y Evaluación del Cumplimiento por el Estado Español del Pacto Mundial de Migraciones con perspectiva de género desarrollado por el JIR Diversitas de la Universidad de Salamanca de Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género. Lo que pretendo a lo largo de los siguientes minutos que vamos a compartir es de una manera lo más concisa y precisa posible sugerir la respuesta o hacerles que piensen que pensemos sobre la respuesta a estas preguntas que ahora mismo ven en la diapositiva que es el derecho de acceso a la justicia si la condición de migrante supone un factor de vulnerabilidad en el acceso a la justicia y luego analizar qué respuesta nos da o nos propone que demos mejor dicho porque saben que estamos en pleno proceso de implementación del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular y reflexionar finalmente sobre si el género del que venimos hablando bastante tanto ayer en la brillante ponencia de la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales como a lo largo de la mañana de hoy si supone un factor de doble discriminación de discriminación múltiple atendiendo a ese fenómeno de la interseccionalidad del que también se ha hablado a lo largo de estas sesiones que llevamos para finalizar con un qué podemos hacer y qué estamos haciendo que ya les anticipo la respuesta pues no es tampoco demasiado de hecho pues nos tiran de las orejas convenientemente si me permiten la expresión coloquial desde los organismos internacionales porque pues no estamos llevando a cabo los deberes tan bien como debiéramos bien en cuanto al derecho a la justicia el derecho de acceso a la justicia pues evidentemente como todos y todas ustedes imagino que saben tiene su fundamento en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y básicamente viene determinado por ese derecho a ser oído públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones toda persona tiene ese derecho es un derecho que por supuesto entendemos plenamente aplicable a las personas migrantes y que el pacto mundial se encarga de reconocer de hecho lo reconoce y mucho como veremos a continuación tiene más reconocimiento internacional en diferentes instrumentos normativos que no desarrollo pero que bueno que todos ustedes seguro que conocen pero si me quiero centrar en algo que ayer dijo precisamente la consellera de la de la edad valenciana referente a la alineación y a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 ella hablaba ayer de que el principal de los objetivos para ella era el ODS número 17 el que habla de esas alianzas necesarias sin ninguna duda son importantísimas las alianzas y mucho más en el ámbito de la migración que es un problema pues global a nivel mundial que importa interesa y requiere la intervención pues de prácticamente todos los estados porque para todos nos afecta de una manera o de otra esta situación de la migración ordenada segura y regular pero lógicamente en materia de acceso a la justicia y desde el punto de vista del derecho procesal que es la disciplina a la que yo me dedico pues el ODS 16 el promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos creando instituciones eficaces responsables e inclusivas a todos los niveles pues es lógicamente el ODS que nos sirve de principal referencia sin ninguna duda a pesar de como digo esa vinculación y entender perfectamente más si cabe en este tema esa apreciación que ayer hizo la honorable consellera en cuanto a las características del derecho a la justicia y de acceso a la justicia y sin querer tampoco ser especialmente profundo sobre un tema que nos importa y mucho del derecho procesal pues evidentemente decir que es el derecho bisagra si no hay un derecho de acceso a la justicia no tenemos manera de garantizar la efectividad del resto de los derechos humanos eso es algo fundamental si no sabemos nuestros derechos si no hay ningún órgano que pueda vigilar de qué manera esos derechos se cumplen pues se quedarían prácticamente en papel mojado por eso es una obligación y un deber para los estados el tener que garantizarlos y como decía la exposición de motivos de las reglas de Brasilia dentro del ámbito de la cumbre iberoamericana de judicial es muy clara en su exposición de motivos y coincido plenamente con ella y estoy seguro que todos todas y todos ustedes van a estar van a coincidir también conmigo poca utilidad tiene que un estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del mismo evidentemente es una verdad yo creo que bastante clara y poco discutida que el acceso a la justicia garantiza todos los demás derechos y por tanto es fundamental que tengamos en cuenta su aplicación en cuanto a cómo se regula en el pacto para una migración segura ordenada y regular partimos de algo que antes anticipaba el cumplimiento el alineamiento con los ODS el deber centrarse en las personas es fundamental en el ámbito del pacto mundial de migraciones y como les venía anticipando este pacto se preocupa y mucho por el acceso a la justicia de hecho nos dice que las garantías procesales y el acceso a la justicia son fundamentales para todos los aspectos de la gobernanza migratoria y por eso INSTA promueve el fortalecimiento de políticas públicas de los gobiernos que además deberán tener en cuenta la situación de grupos vulnerables y esto es lo que conectaría con esa perspectiva de género de la que antes les decía que también me referiría muy brevemente en esta ponencia básicamente porque como también hemos tenido ocasión de escuchar y lo decía la ponente anterior la doctora Gil esa perspectiva de género SDS número 5 es transversal para todos los objetivos de desarrollo sostenible por tanto no solamente se agota en el 5 sino que iría hacia todos incluido por supuesto el 16 que es en el que como les digo pues estamos centrándonos de manera especial esas condiciones de vulnerabilidad ya habían sido diseñadas en las reglas de Plasiria a las que antes les hice referencia acordadas en el año 2008 y reformuladas en el año 2018 y que realmente en España no se les da creo toda la importancia que debiera creo que debíamos centrarnos más en esas reglas de Brasilia hay miembros del Consejo General del Poder Judicial que sí que se aferran a ellas y las defienden pero como todo lo que viene de Iberoamérica en muchas ocasiones aquí no nos centramos tanto parece que nos vamos más hacia el europeo lo cual es un error gravísimo por parte de nuestra propia concepción nos dice en las reglas de Brasilia que el desplazamiento de una persona fuera del territorio del estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad que duda cabe que esto es así pero es que además también nos vamos a encontrar con personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual ya no solamente por cuestiones migratorias de trabajo sino por circunstancias o por crisis humanitarias violaciones de derechos humanos e incluso el cambio climático son muy interesantes las migraciones climáticas lo cual nos daría pues casi que para hablar con otro seminario completo sobre esta sobre esta materia el pacto mundial como les decía antes establece el acceso a la justicia de la población migrante como un principio rector transversal interdependiente de todo el pacto y nos dice nos establece que los gobiernos deben dar una información y una orientación jurídica lo más amplia posible a todas las personas migrantes que llegan a España sobre el acceso a la justicia para que denuncien las violaciones de sus derechos creo que no hace falta decir nada sobre este tema sobre la situación en España pues piensen miren vean las noticias pueden analizar los medios de comunicación las protestas la situación en Canarias los vuelos a Granada etcétera situaciones en las que quizás pues no se están cumpliendo de la manera deseada estas propuestas o estas orientaciones que nos da el pacto mundial de migraciones también evidentemente se centra en aspectos que tienen que ver con la detención lógicamente es la violación más grave del derecho de la libertad de ambulatoria y establece algunos aspectos sobre ella pero no me quiero centrar en ella porque lo que sí quiero analizar es que España sí está cumpliendo algunas cosas en relación con la asistencia por ejemplo y la representación jurídica que se le va a dar a estos ciudadanos y de hecho pues nuestra ley sí que regula los derechos que tienen los ciudadanos los migrantes los extranjeros todos los extranjeros a tener la asistencia jurídica gratuita en situaciones en los que carezcan de recursos independientemente y eso es muy importante de su estatus migratorio yo creo que este logro de la ley 1996 de 10 de enero la asistencia jurídica gratuita pues es fundamental en este sentido pero claro el hecho de que la ley lo reconozca no quiere decir que se cumpla porque hay varias muchas dificultades para su ejercicio y es que entran en juego como les decía antes discriminaciones múltiples y el fenómeno el terrible fenómeno de la interseccionalidad como antes también hablaba la profesora Gil ella podía ser mujer y además de mujer podía ser pobre y además podía ser menor de edad y además podía tener algún tipo de pertenencia a minorías etcétera son cuestiones que además se añaden y se agravan en la población migrante donde que además Estado se encuentra especialmente feminizada el fenómeno de migración es un fenómeno pues muy feminizado y que añade pues una idea más de discriminación múltiple otro factor más de vulnerabilidad en esta línea que lo que hace es dificultar aún más el acceso a la justicia más aún pues cuando se pertenezca a algún tipo de minoría o en aquellas circunstancias en las que además pues haya esa pobreza u otro tipo de situación que pudiéramos denominar como factor de vulnerabilidad ya les decía antes que la perspectiva de género y el ODS 5 de la Agenda 2030 debe inspirar todas las políticas públicas deben alinearse con los ODS y el 5 como bien decía antes la doctora Gil es absolutamente transversal a todos ellos y por tanto pues también en esta materia debe haber una perspectiva de género interdisciplinar una cooperación entre todos los diferentes profesionales afectados para ofrecer una cooperación conjunta que disminuya la vulnerabilidad de los migrantes en general pero especialmente de las mujeres migrantes y para ello yo en esto coincido con el profesor Octavio Salazar es muy necesaria una formación especializada y constante actualización de los profesionales para dar una respuesta efectiva y una profesionalización y una especialización que tenga que ver precisamente con esa formación en género o con ese yusfeminismo del que hablaba también el profesor Salazar en su ponencia hace apenas unos minutos para ir concluyendo pues decir que ya España la ley de igualdad del año 2007 ya hacía una especial consideración ya decía que había que tener una especial consideración o prestar una especial atención a los supuestos de doble discriminación y concretamente de los que hablaba era de las situaciones de las mujeres como son las que pertenecen a minorías las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad es decir que ya viene de antiguo el pensar y el creer que esta migración y el género pues pueden ser factores de vulnerabilidad en el derecho de acceso a la justicia para ello pues aprobar protocolos de actuación planes estratégicos etcétera que de alguna manera pues nos puedan ayudar a dar esa respuesta eficaz y efectiva evidentemente mucho más cuando además se une la situación de que la víctima sea la mujer inmigrante sea víctima de algún tipo de delito como puede ser el de trata de personas para lo que el pacto también propone un plan de acción mundial como conclusiones y con esto ya finalizo pues considerar el acceso a la justicia a la población migrante como un principio rector transversal interdependiente es decir es muy importante el acceso a la justicia parece que esto lo digo un profesor de derecha procesal pues es una defensa de nuestra materia del que hay de lo mío que normalmente se suele decir pero como he tenido ocasión de espero haber tenido ocasión de transmitirles a lo largo de estos minutos que hemos compartido es que sin el derecho de acceso a la justicia el resto de derechos no pueden estar garantizados por tanto no se trata de una cuestión de importancia sino de una cuestión de necesidad si no hay derecho de acceso a la justicia no hay resto de derechos porque pueden vulnerarse impunemente por otro lado el tratamiento con esa importante dimensión humana a la que hacía referencia antes ese que nadie se quede atrás de la agenda 2030 y ese tratamiento de la población migrante de los migrantes y de las migrantes como sujetos titulares de derechos humanos independientemente de su estatus migratorio son personas lo primero ya hubo una polémica durante mucho tiempo cuando se hablaba de personas ilegales en España y se cambió por ese irregulares personas en situación irregular por no ilegal porque ninguna persona puede ser calificada desde mi punto de vista y estoy seguro que todas todos y todes coincidirán conmigo en que nadie puede ser considerado ilegal y por último y con esto ya sí que concluyo de verdad las políticas públicas en mi opinión deberían ir orientadas a la integración social, económica y cultural de la población migrante garantizando el respeto la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos y prestando especial atención como ya venimos diciendo a lo largo de todo este congreso con una incorporación muy importante de la perspectiva de género perdón por haberme pasado creo que cuatro minutos del tiempo previsto pero quería transmitir de estas maneras las ideas o los objetivos o las reflexiones que al hilo del pacto mundial de migraciones me han surgido desde el punto de vista del acceso a la justicia reitero mi agradecimiento a la Fundación Maynel y a los directores académicos por permitirnos participar y sobre todo un agradecimiento muy especial y debo decirlo a Sonia que es absolutamente fantástica en el trato en la comunicación con todos y todas nosotros y le agradezco también su comprensión y su actuación durante este congreso muchísimas gracias Cristina muchas gracias Adam por tu aportación me ha encantado que has nombrado refugiados o migrantes por el cambio climático y bueno esto de que decías de la interseccionalidad de vulnerabilidades estupendo bueno pasamos a la siguiente comunicación ahora es Sebastián Ibarra González él es máster en Derecho Europeo de la Universidad de Carlos III de Madrid y su tema la intimidad de los antiguos comparada con la de los modernos algunas reflexiones sobre la discriminación algorítmica en la plaza pública digital que al final es donde estamos todos ahora muchas gracias adelante muy buenos días permítame compartir la presentación que preparé para guiar un poco las ideas por aquí muy bien de acuerdo creo que ya está perfecto pues cuando quieras muchas gracias primero empezar agradeciendo a la Fundación Maynel a los directores académicos y a todo el personal que ha hecho posible que el evento académico siga adelante pese a las circunstancias que ya todos conocemos derivadas de la pandemia en segundo lugar felicitar a todos quienes componen esta mesa de comunicaciones sobre todo por compartir su conocimiento que sin duda alguna contribuye y fortalece más a la a la formación de quienes estamos siguiendo el evento académico el tema que yo voy a presentar como como ya como ya se ha señalado es la intimidad de los antiguos comparado con la de los modernos pero haciendo un enfoque especial en la discriminación algorítmica en la sociedad de la información para eso voy a partir de la identificación de del problema que en este caso es la elaboración diseño e implementación de algoritmos para la toma de decisiones automatizadas y luego intentaré identificar el proceso de evolución de la intimidad y sostendré cuál potencialmente es digamos la herramienta que podría de alguna manera proteger la autonomía individual y en estricto sentido la dignidad humana frente a la discriminación producida por la implementación de algoritmos entonces el uso e implementación de algoritmos se ha producido fruto de la evolución tecnológica a través del tiempo y esta evolución tecnológica se remonta concretamente a dos hechos que yo identifico que son los que promueven esta aceleración el uno es la creación de microprocesadores informáticos ya que esto nos permite acumular cantidades infinitas de información y el otro es la creación de una red que nos permite interconectarnos globalmente estoy refiriéndome concretamente a internet estos dos elementos son los que influyen en la aceleración del proceso tecnológico y de la globalización de la información en términos del filósofo Chul Hans sería la sociedad de la transparencia o de Baumann la sociedad de la información en este sentido el uso de la informática así como presenta sus bondades también tiene una cara a la cual debemos prestar una especial atención y me refiero a la vigilancia y control digital que es en el marco en el cual potencialmente se aplican los algoritmos para tomar ciertas decisiones que potencialmente discriminan a las personas en ese sentido la vigilancia y control digital claro consiste en la en la observación en el seguimiento incluso la geolocalización y clasificación telemática del individuo lo que en el tiempo de los antiguos nada escapaba al ojo de Dios da la impresión que en el tiempo de los modernos nada escapa del panóptico digital en este sentido la protección de la intimidad resulta ser importante para garantizar la libertad individual la autonomía y la dignidad humana como como ya lo había manifestado en este ámbito de la sociedad de la de la información surge la posibilidad informática de acumular ingentes cantidades de datos lo que se conoce como la big data en esta big data viene a ser el elemento o los son los elementos básicos con los cuales operan los los algoritmos y si se quiere ir un poco más allá la inteligencia artificial en esta materia prima estos datos que son acumulados de forma infinita son los que permiten tomar decisiones informatizadas y en este sentido previo a la toma de decisiones automatizadas estos algoritmos permiten elaborar perfiles de dos tipos que son los perfiles predictivos y prospectivos en el caso de los prospectivos pues a través de los algoritmos se elaboran categorías de las personas y esta información les permite tomar decisiones que están condicionadas dependiendo del diseño del algoritmo y son predictivos en la medida en que toda esta información y este perfil de alguna manera permite identificar cuál sería el comportamiento o potencialmente el comportamiento del individuo en el futuro esto ya se utiliza mucho en el mercado de consumo para influir sobre los consumidores pero se ha trasladado a otros ámbitos en los que condicionan e incluso vulnerarían derechos fundamentales como es el caso de la educación al momento de ingresar a una universidad la salud en el momento de contratar un seguro médico incluso en el trabajo cuando participamos en una convocatoria y también el momento de participar o presentar la solicitud para créditos bancarios estos elementos estos algoritmos han sido calificados por la profesora de Columbia O'Neill una experta en discriminación algorítmica como weapons armadas de destrucción matemática un elemento que es importante tomar en cuenta en el uso de los algoritmos para la toma de decisiones automatizadas es que al trabajar los algoritmos con grandes cantidades de información escaparían de aquel grupo de personas privilegiadas y por lo tanto económicamente los más ricos ya que al ser un grupo reducido su alcance el alcance de los algoritmos no sería digamos viable por lo tanto los algoritmos afectarían a la mayor cantidad de la población frente a todo el problema de los algoritmos hay un elemento estructural que es su diseño el diseño de los algoritmos o lo que es conocido como opacidad algorítmica está protegido por el derecho de propiedad intelectual en este sentido la configuración técnica informática de los algoritmos escapa de la publicidad y por lo tanto los ciudadanos e incluso las agencias de control de información de datos no pueden realizar un análisis de cuáles son las decisiones que toman los algoritmos en función generalmente de la consideración de categorías sospechosas como son la edad género la nacionalidad la condición socioeconómica incluso el lugar en donde el lugar en donde en donde vive gracias a un dato tan tan elemental como es el código postal todos estos elementos influyen para que los algoritmos tomen decisiones que potencialmente afectan los derechos los derechos fundamentales de los de los ciudadanos en ese sentido cuál es la solución que potencialmente puede de alguna manera contribuir a evitar que la discriminación algorítmica lesione o vulnera derechos fundamentales pues es la protección de la intimidad pero para hablar de la intimidad planteo una distinción entre la intimidad de los antiguos y la intimidad de los modernos en este caso el objetivo que me he planteado es la intimidad como un mecanismo estudiar la intimidad como un mecanismo de protección frente a la discriminación algorítmica la hipótesis de la que yo parto es de la que la intimidad de los modernos que ya veremos en qué consiste es una herramienta adecuada para paliar una potencial vulneración de derechos fundamentales provocada por los algoritmos y en este sentido me permito decir a manera de introducción en el campo el cual yo entiendo que puede ser una solución para el problema del uso de los algoritmos en la toma de decisiones automatizadas es que tanto que la intimidad ha evolucionado a través del tiempo que el concepto de intimidad presenta características particulares antes de la creación de microprocesadores y de internet y posterior a este hito tecnológico el concepto de intimidad se transforma y es el que nos permite proteger la dignidad humana en este sentido la intimidad de los antiguos como concepto histórico consiste en la protección de la esfera privada es decir ese ámbito reservado exclusivamente para el individuo el cual es es intangible y que no puede ser intervenido deliberadamente por ajenos una expresión inglesa que de alguna manera explica bien el concepto de intimidad de los antiguos como la protección de este espacio exclusivo reservado para el individuo es my home is my custom en ese sentido la dimensión jurídica de la intimidad por lo tanto consiste en una categoría normativa negativa es decir una abstención de intromisión en esta esfera reservada exclusivamente para el individuo en donde se conserva su originalidad esta concepción de la intimidad ha sido incorporada en algunos derechos como es en el caso de la protección de la violación del domicilio el secreto de la correspondencia entre otros es decir hay una influencia de este concepto de intimidad en estos en esto en estas fórmulas jurídicas que son a través de las cuales se protege en el caso de la intimidad de los modernos pues como ya lo he señalado aparece luego del hito de la revolución informática de la que hemos hablado y dicho sea de paso un antecedente importante que quiero mencionar sobre el procesamiento automático de información que puede ser interpretado como un antecedente del proceso actual digital de acumulación de información es las máquinas que fueron diseñadas por Hollerith Hollerith es uno de los precursores de IBM en las máquinas diseñadas por Hollerith fueron utilizadas por los nazis en Alemania para llevar a cabo un censo en este censo se utilizaban tarjetas perforadas perforadas a través de las cuales se elaboraban una ficha informatizada de cada persona interna en los campos de exterminio tomando en cuenta el sexo la edad la raza a cada una de estas personas se le asignaban códigos determinados en función del número de perforaciones de las tarjetas en ese sentido agujeros de las tarjetas como el número tres significaba homosexual el nueve antisocial doce gitano y el ocho judío creo que si supongo que no te quedará mucho pero bueno recordarte solo el tiempo si estoy prácticamente terminando gracias gracias Cristina en ese sentido claro en la luz lo que podemos decir es que en esta sociedad de la transparencia la luz estudiante de la publicidad invade la vida privada en este sentido la intimidad de los modernos que es la categoría en el caso de la de su dimensión o de su categoría jurídica es la que yo planteo como el remedio frente a la discriminación algorítmica la intimidad de los modernos no es más que el poder de control de la información y ese poder de control de la información a nosotros nos permite evitar que los algoritmos tomen decisiones automatizadas que potencialmente lesionen nuestros derechos fundamentales y que nos permitan proteger nuestra dignidad humana y con eso quedo a su disposición para las preguntas muchísimas gracias me dicen que no se me oye perdón que te agradezco mucho que hayas expuesto este tema que la verdad es que da para mucho más y lo de decirnos que hay algoritmos que pueden estar atacando nuestra dignidad la verdad es que como mucho nos deja un poco intranquilos muchas gracias pasamos ya al siguiente tema con Celia Prados García ella es licenciada en derecho y máster en estudios migratorios profesora ayudante doctora de la universidad de Córdoba y el tema de su comunicación pues ella va a hacer unas reflexiones en torno a la proposición de ley para la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida a personas con discapacidad incapacitadas judicialmente interesante también el tema muchas gracias Celia adelante muchas gracias Cristina me sumo a las felicitaciones a la organización del congreso y a los agradecimientos por poder compartir en este espacio una breve pincelada de un trabajo de investigación que estoy desarrollando en este momento y voy a compartir pantalla en realidad no es una presentación al uso es una especie a ver creo que nos está compartiendo ¿verdad? aún no aquí vale no es una presentación pero sí como un pequeño índice además ayer tuve dentista y tengo dificultades para vocalizar con precisión en algún momento entonces creo que puede servir de ayuda un esquema en lo que me iré deteniendo en cada una de esas cuestiones de hecho cuando presenté la comunicación el título era un anteproyecto de ley pero claro entró en vigor el 18 de diciembre ya tenía que hablar de reflexiones en torno a la ley orgánica 2 barra 2020 y bueno que pretende la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitada judicialmente la norma deroga el párrafo segundo del artículo 156 del código penal que permitía la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas con discapacidad insisto incapacitará judicialmente la excepción prevista en el referido artículo es decir que no hacía punible la esterilización ha permitido la esterilización de miles de personas con discapacidad lo que ha constituido una clara vulneración de los derechos humanos por atentar directamente contra el artículo 23 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y contra el convenio de Estorbul que prohíbe expresamente la esterilización esforzada recordemos que la convención fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2006 y que sin lugar a dudas marcó un hito al abordar las discapacidades de un nuevo enfoque el de los derechos humanos y fue ratificada por España en 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008 es decir han pasado ya 12 años desde entonces forma parte del ordenamiento interno español y las normas jurídicas contenidas en el tratado son de aplicación directa de un lado mediante la interpretación de los operadores jurídicos y de otro mediante la necesaria adaptación del derecho interno para juntarnos al tiempo previsto me voy a voy a hacer referencia únicamente al artículo 12 y 23 porque creo que son tienen más relevancia ¿no? en el contexto de la ley orgánica 2 barra 2020 y es que en el artículo 12 se establece la presunción de capacidad de las personas con discapacidad el prefecto insta además a los estados a reconocer la capacidad para obligarse a todas las personas mayores de edad sin distinción por razón de discapacidad alguna en lo que se refiere al artículo 23 se reconoce el derecho a contraer matrimonio a fundar una familia a tener acceso a información y educación sobre reproducción y planificación familiar así como a que las personas con discapacidad mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás bien dos prefectos ¿no? fundamentales sobre los que resulta necesario reflexionar ¿supuso entonces la convención el reconocimiento de un nuevo derecho humano? pues en principio un sector de la doctrina considera que no que estos derechos ¿no? a los que me acabo de referir ya pasaban de protección en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en la propia Constitución Española y sin más la propia convención nos remite a otros tratados internacionales sobre derechos humanos que ya reconocían estos derechos ¿cuál es la novedad que presenta la convención? el mandato expreso a los estados partes para que eliminen de sus regulaciones cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad una vez puesta nuestra breve remisión al marco normativo debemos acudir a las realidades transjurídicas y esta nos muestra que pese a que la convención forma parte de nuestro ordenamiento interno desde el año 2008 en España se han practicado más de un millar de esterilizaciones forzadas la mayoría en mujer según datos del CERMI porque aún estoy en fase de acceso a base de datos para poder cerrar las cifras en los últimos años sobre todo en el periodo desde que entró la convención a la actualidad en el año 2016 hubo 140 casos esta práctica que evidencia la negación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad al tiempo que las priva de derechos fundamentales como es el control de su salud sexual reproductiva contraviniendo la convención y los demás tratados de derechos humanos dicha anomalía ¿cómo se justifica? bueno pues por mitos tales como el bien de la familia la incapacidad de la mujer con discapacidad para ser madre por su bien o incluso por el interés de la sociedad ¿no? o simplemente se hace una actuación en interés de la persona claro eso atenta directamente contra los artículos el artículo 12 sobre todo porque el criterio que debe prevalecer según el espíritu de la convención es respetar siempre la voluntad el interés y los deseos de la persona con discapacidad el Estado español tiene la obligación de respetar proteger y hacer efectivo el derecho de todas las personas con discapacidad a la igualdad y a la no discriminación absteniéndose de toda acción ¿no? que discrimine a las personas con discapacidad en particular debe y así lo hace con la ley orgánica 2 barra 2020 de erogar leyes reglamentos costumbres y prácticas existentes que constituyan cualquier tipo de discriminación en este contexto se promulga la ley orgánica 2 barra 2020 además se hace con un único artículo que ordena la supresión del párrafo segundo del artículo 156 del código penal por ello la ley contiene una disposición final tercera en la que se insta a la necesaria adaptación normativa o sea que obligará al gobierno no sabemos cuándo ¿no? cuánto tiempo tardarán a hacerlo pero sí que insta al gobierno que presente en las Cortes Generales un nuevo proyecto que modifique a su vez otras dos leyes la ley 41 barra 2002 de 14 de noviembre que regula la autonomía del paciente derechos y obligaciones de información todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado y a su vez la ley orgánica 2 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo claro la ley acaba de ser promulgada y como he comentado ¿no? con un único precepto por tener la supresión del párrafo segundo del artículo 156 no sabemos no podemos pronunciarnos ¿no? sería tenemos que esperar con paciencia cómo se va a llevar a cabo esa adaptación sin embargo nos aventuramos un poco a jugar a adivinar cómo se va a hacer y es que ya se evidencia algunos sesgos en la propia norma que parece que no están recogiendo el espíritu de la convención de hecho son fácilmente destacables algunas expresiones como la reiterada referencia a la persona discapacitada incapacitada judicialmente cuando la institución de la incapacitación va en contra de los principios de la convención y algo que va a cambiar ¿no? podemos recoger algunos algunos sesgos que nos llevan a ese tratamiento médico rehabilitador de la convención pero lo que está claro que es fundamental que esto discurre por una reforma integral del consentimiento informado en el ámbito sanitario ¿por qué? porque tenemos una ley de 2002 un artículo 9 en el que se regula el consentimiento por representación ¿cuándo? pues cuando el paciente tiene la capacidad modificada judicialmente insisto ¿vale? algo que va a cambiar con la convención y además dice que así tiene que constar en la sentencia además claro la designación de un representante legal supone al mismo tiempo la limitación de la capacidad jurídica de la persona por lo que de nuevo se está contradiciendo la propia convención entonces claro en definitiva el reconocimiento de la capacidad jurídica universal del artículo 12 conlleva no solo un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la discapacidad sino también de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico interno a los postulados de la convención es cierto que la ley orgánica 2 para 2020 constituye un logro histórico para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad no lo dudo pero requiere para que sea efectivo que se haga una reforma integral de la ley de 2002 que garantice además la accesibilidad a los documentos y a la comunicación cuando se va a prestar el consentimiento informado y a los apoyos necesarios para que sea efectivo esperemos que no se demore mucho en el tiempo porque si la normativa que regula la asistencia sanitaria salud y reproductiva de las mujeres con discapacidad no está implementando la convención esta ley o la propia convención es una mera declaración de derechos que deja fuera de su ámbito de petición a miles de mujeres a quienes se les conculcarían sus derechos humanos no sé cómo voy de tiempo porque como estaba viendo él pero bueno en referencia a lo que vamos más bien gracias Cristina como comentaban el profesor Salazar y mi compañera Alicia que además formamos parte del proyecto de investigación en la Universidad de Córdoba es muy necesario hablar de esa formación que se requiere en los operadores jurídicos pero es que esa formación en materia de género discapacidad en este caso que van de la mano ocurre igual en la formación de los profesionales sanitarios llevo toda la semana intentando haciendo un pequeño diagnóstico en contacto con matrona en el ámbito autonómico andaluz y claro no solo no hay un protocolo de actuación sino que cuando hablas con los profesionales incluso revisa el temario obligatorio de ciertas especialidades es que son anteriores a la propia convención por lo que no solo no se contempla sino que y de manera informal las preguntas oye ¿cómo se lleva a cabo el consentimiento informado cuando tenemos el impreso además que está disponible en la Junta es totalmente inaccesible totalmente inaccesible e incomprensible una normativa que si se está ganando terreno digamos en materia de protección de consumidores pero todavía parece que no llega en el ámbito de la discapacidad y de manera informal comentaba pues Celia pues no sé cómo actuamos depende de que estén incapacitadas o no estén incapacitadas nos dirigimos a sus acompañantes no nos dirigimos a ellas directamente las tratamos como si acude a consulta a una menor de edad claro yo soy en un paso previo no es que ni siquiera se ha gastado la normativa cuando se ha gastado la normativa tendré que acudir a cómo lo interpretan los operadores jurídicos parece que en el tema de género discapacidad nos encontramos en un estado previo todavía que es el de adaptación y nada eso es todo muchas gracias por escucharme muchas gracias Celia porque nos has acercado a un tema que por tan concreto si no es posible que sea un tema desconocido para gente que no estamos muy cercana a esta problemática así que muchísimas gracias tenemos una pregunta que además yo creo que será de breve respuesta porque Adán Carrizo sí que ha hecho referencia yo creo que después de que se haya hecho esta pregunta pero bueno si te parece Adán bueno te preguntan si deberían bajo su punto de vista tener los migrantes ilegales los mismos derechos o incluso más que un migrante que entra legalmente en el país entonces bueno creo que has explicado algo después de que formularan la pregunta pero bueno podemos como nos quedan unos minutos podemos aclararla gracias sí muchas gracias Cristina es cierto que bueno algo anticipé sobre todo por la denominación de los migrantes ilegales que estoy seguro pues que Raúl si me hubiera escuchado pues no no hubiera puesto inmigrantes ilegales sino que en todo caso hubiera llamado irregulares que parece que es lo que que podíamos denominar porque entendemos que ninguna persona puede ser ser considerada ilegal y en cuanto a si debe tener más derechos o no que las personas inmigrantes que entran de forma regular en España hombre yo creo que los derechos humanos tenemos que respetarlos siempre es que no podemos privarlos de ellos es absolutamente imposible no podemos renunciar qué tipo de estado seríamos en qué estado nos convertiríamos si no respetáramos los derechos humanos de las personas con independencia como decía antes de su estatus migratorio o de su situación en España yo creo que esos derechos humanos hay que garantizarlos siempre que tengan que tener más o menos pues hombre concretamente en el caso yo creo que no tendrán que tener los mismos con carácter general pero en el caso del derecho de acceso a la justicia especialmente que es el que a mí más me afecta y sobre el que ha versado la comunicación en este caso yo creo no es que tenga que tener más lo que pasa es que tiene que garantizarse mejor el derecho de acceso a la justicia tiene que ser el mismo tiene que ser idéntico para unos y para otros lo que pasa es que claro la situación de especial vulnerabilidad o la situación en la que se encuentran las personas que llegan de forma irregular a España pues claro hace que tengamos que poner un mayor empeño en garantizarlo no es que tenga que tener un mayor derecho de acceso a la justicia tiene que ser el mismo absolutamente para todas para todos y para todes pero evidentemente en el sentido de garantizarlo pues sí es lo que nos piden lo que nos pide de hecho el pacto migratorio o lo que nos pide la regla de Brasilia es que se tengan en cuenta las condiciones de vulnerabilidad para facilitar y garantizar que realmente se cumple porque a lo mejor un estándar normal de garantía no sería válido para una persona que llega irregular a España en unas circunstancias en las que no conoce el idioma en la que se encuentra absolutamente perdido y aturdido o aturdida y que lógicamente tendremos que implicarnos más y poner mayor esfuerzo y en esa línea es en la que va la agenda 2030 que parece que no nos cansamos de hablar de ella pero es que es que tiene que ser así es que si queremos realmente llegar al 2030 con el cumplimiento de los ODS que nos marcan ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible tenemos que garantizarlo y ningún hay que tratar a todos los sujetos como titulares de derechos humanos y dar esa dimensión humana que nos pide que apliquemos la agenda 2030 no sé si he respondido a la pregunta de Raúl si no pues a través de las redes sociales o del chat estoy a su disposición y a la de todos los que queráis hacer alguna pregunta más muy bien pues muchas gracias a todos por participar por vuestra brevedad y hemos conseguido acabar a tiempo así que de verdad os lo agradezco estos temas tan interesantes que nos habéis nos habéis presentado y brevemente empezaremos con la siguiente ponencia del día así que muchísimas gracias y nos vemos pronto ¡Gracias!